Estamos muy contentos, muy agradecidos, antes que nada con usted, por la confianza que tuvo para con nosotros y su preferencia. Cuéntenos un poquito acerca de usted. Pues visité la oficina que está ahí saliendo del pasaporte. Sí. Es mi sopra que no tengo muchas ocupaciones. Eso. Y como vi la buena disponibilidad de las paulititas que están en la oficina de reforma, se hizo práctico, fui, fui, pregunté, me dieron muy buena asesoría, acompañamiento, me resolvieron dudas, vi el costumbre accesible y empecé los trámites. Entonces yo como propietario, como no tenía que hacer, para mí fue muy gratificante que le dieran ayuda y asesoramiento con el procedimiento de la oficina de la lista. Y pues aquí está. Gracias a Dios, ¿no? Un caso más de éxito. Le agradecemos. Sabemos que es una persona muy ocupada y accedió a estar con nosotros, compartir con ustedes esta experiencia. A todas las personas que quieran hacer sus trámites, acérquense. Tenemos asesoría previa antes del inicio del trámite. Y gracias nuevamente le volvemos a Vladimir que nos permite compartir esta enorme alegría. ¿Hace qué tiempo inició usted su proceso? Fue porque tiene un año. Un año aproximadamente. ¿Inició su proceso? Por la pandemia sí sabía que iba a ser dilatado, pero yo no tenía realmente alguna prisa por no autorizarlo. Tomé la decisión y se fue rápido el tiempo, por decirlo así. Y de la noche a la mañana ya estaba en la entrevista. Ahí está, por ahí a todos los amigos. Aquí tenemos una persona que nos puede ayudar en ese aspecto, proporcionarnos mezcal, vender mezcal. ¿Cómo se llama su marca? Aprovechemos, aprovechamos el espacio. Sí. A ver, cuéntenos un poquito. Se llama Mezcal Divina Creación. Y tenemos otras marcas. Ok. Y envasamos y distribuimos. ¿De dónde trae su mezcal usted? De Santiago Mataplan. Santiago Mataplan, ¿no? La catedral, la cuna del mezcal, ¿no? De los mezcal. ¿Verdad? Eso es. Cuéntenos. Y pues ahí desarrollamos todo lo que tiene que ver con todo el mezcal, ¿no? Plantación, producción, envasamiento, envasamiento, maquila de marcas. Por eso, por las mismas actividades. De hecho, cuando yo no tenía intención de realizar el trámite de la lista, me fui a hacer unas amistades de Estados Unidos que necesitaron negocios. Y después, cuando ellos me invitaron a una boda, realmente pensé que iba a ser un trámite rápido ya, voy a sacar el pasar por otro lado, ¿sí? Pero no. Entonces, por tema de la pandemia, tardó, pero relativamente con la pandemia, entraron más activos. Sí. Y con esto va usted a poder expandir su negocio, ¿no? Sí. Y ir para allá a buscar más proveedores, más, no, va a ser un embajador, ¿no? De la tradición, cultura de Oaxaca, ¿no? Allá en el extranjero. Pues qué bueno, nos da mucha alegría. ¿Cómo podemos contactar a usted si se requiere ahí, por ahí, un escalito, alguien que quiera algo por ahí? Sí, muchas gracias. Entonces, pues tenemos todas las redes sociales, desde donde está bien la creación. Mi nombre es Vladimir Juárez, y aquí dentro de la ciudad de los que están viendo la ciudad, pues estamos en algunas tiendas del andor turístico, Bócalo, el mercado de Nito Juárez, entre otros restaurantes de aquí, de la cercanía, que están fuera de, por ejemplo, del país. Entonces, también hacemos envíos. Normalmente, para nosotros, tarda siete días a, que es esta frontera, pegado con México, con todos los Estados Unidos. Y así son lugares más alejados, a tan quince días, a lo que es cercano a la frontera de Canadá, como en Washington, todo el sistema. Pero sí, estamos en sus órdenes, y los invitamos, los que no están aquí en Oaxaca, los que vengan de Oaxaca, que realicen sus trámites. Realmente, sí, esto es muy gratificado con una empresa que realiza este trámite. Y yo tengo una de las mejores experiencias, porque para mí fue relativamente fácil. Entonces, está más que sugerido que hagan su trámite por día de usar mi vida. Usa tu mesa VIP. Gracias, la agradezco, y pues... No, gracias a ti. Estoy muy contento que muy pronto me viera a los Estados Unidos a saludar a todos los paisanos, que es una comunidad enorme. Sí, ¿no? Hay muchísima gente, en especial de Oaxaca, de otros países.